Se estremecen envidiosas La luz de tus miradas Para hablar con las estrellas En las noches en lunar Para hablar con las estrellas En las noches en lunar Se estremecen envidiosas A tu paso las palmeras Y se inclinan respetuosas Por tus lindas primaveras Tu esbeltez hicieron ellas Y la luz de tus miradas Para hablar con las estrellas En las noches en lunar Para hablar con las estrellas En las noches en lunar No sé qué te ha dicho gracia Tienen tus vinos modales Que envidian también tu gracia En el jardín Los rosales Por eso Por eso Nadie envidiara A presionarte quisiera Para tenerte guardada Del rosal Del rosal Y la palmera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!